Saludos, tenemos los saludos muy especiales, dice, para la Pequita Nakare y su corte de honor, padrinos de tres años, Omar Jiménez y esposa. Vamos a mandarle el saludo muy especial para los padrinos de adorno de iglesia, para Damián Pérez y esposa, para los padrinos de pastel, para Emilio Ramírez y esposa, para los padrinos de adorno de casa, para Víctor de Jesús y esposa. Vamos a ver, después de eso, le echamos unos correditos, para mi gente que quiere ver a los músicos sabrosos, ¿ok? ¡Vamos a ver! Cinco Este es el grupo ¡Vamos a cantar! Y otra vez, con Dexter Music, hasta hacia... Vamos a ver a una cumbia, sabrosa la danza mágica, algo de la música, de Luis Úñiga, publicidad de sabor... Una cumbia Con bastante sentimiento Vamos a ver a esta vez exclusivo Luis Úñiga, el famoso chabón Vamos a ver a decir... Y otra vez, con Dexter Music, hasta hacia... Vamos a ver a esa brocha... Vamos a bailar que bonito Un exitoso del fantasía latina Publicidades amor Luis Úñiga Bien guerrero Publicidades Amonra Vamos a bailar Escucha Vamos a bailar para la señora Lupita Y es porcho Y esto es así Vamos a bailar sabrosos La danza mágica Para el famoso panquecito Y otra vez Y otro es Para mi compadre el trevis El famoso Reté Toda la gente de San Miguelito La danza mágica La danza mágica La danza mágica La danza mágica Ahora para el mundo El famoso rola, rola, rola Hola, 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 hola La danza fácil El famoso roya Choran Fantasía Lótica Chabrocho, chabrocho Cuando el diablo Y la llora de cerro en el amor La llora en la banda pasa a su madrón Que puede ver el río Que puede ver el buey Ahora el tonto, el grito, cachorro Luego el pentecante Ahora el palco tiene el Jotty Y el Loki Fantasía Latina Híjole papá Un exitazo Un exitazo Para toda la banda